Hola a todos, muy buenas noches, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro bloque de trauma vascular, vamos a empezar con una charla para que todos tengamos una gran idea de lo que se viene en este bloque que tenemos preparado para ustedes. Vamos a iniciar con generalidades del trauma vascular, va a estar a cargo de nuestras dos miembros de junta, Laura García y Mariana Isaza, Laura García estudiante séptimo semestre y Mariana Isaza estudiante de octavo semestre, ambas de la Universidad del Rosario. Siendo así, espero la disfruten y le doy la palabra a Laura y a Mariana para que iniciemos la charla. Bueno, buenas noches a todos, como ya mencionaron, vamos a hablar de generalidades del Estas son las lecturas recomendadas, principalmente este artículo de revisión, el que sale como en la parte de abajo, de trauma vascular periférico y el artículo del manejo quirúrgico del trauma vascular por el doctor Teixeira. Entonces vamos a hablar de las generalidades, la fisiopatología, los factores pronósticos, la evaluación diagnóstica, el manejo y las complicaciones. Entonces, para comenzar, vamos a tener que el trauma vascular periférico se define como las lesiones de los vasos o venas que va a ser mayor de cuatro milímetros. Listo. El trauma vascular y el control de las hemorragias han jugado un papel muy importante en la supervivencia de la humanidad. Los primeros registros conocidos de esta práctica están desde los años mil seiscientos antes de Cristo, donde se reporta que los egipcios usaban mezclas de aceite mineral o vegetal para controlar los sangrados. Por otro lado, se tienen registros del año mil antes de Cristo, donde los chinos descubrieron el uso de vendajes apretados y materiales metalizados para el control de la hemorragia. En el siglo dos antes de Cristo, Galeno propone diferenciar el sangrado arterial del venoso, ya que esto como que permitiría, o sea, como escoger qué tipo de tratamiento se las guerras han sido un factor fundamental para el desarrollo de conocimientos y técnicas que han permitido avanzar en el manejo del trauma vascular, como por ejemplo el empleo de las ligaduras como método para controlar la hemorragia producto de las heridas por proyectil de arma de fuego, o por ejemplo el uso del torniquete. Siguiente. En cuanto a la epidemiología global, vamos a tener que el trauma vascular va a corresponder al 3% de los ingresos de urgencias, con una incidencia del 0.9 al 2.3 por cada 100.000 personas, y va a tener una mortalidad del 20 al 26%. Y las estadísticas mundiales indican que el intento de homicidio o el robo va a corresponder al 60% de los traumas vasculares. En Colombia, el 0.67% de los ingresos al servicio de urgencias va a corresponder a las lesiones vasculares, y si bien esta es una estadística como pequeña, va a ser una importante causa de mortalidad en pacientes entre los 15 a los 44 años. Y se ha visto que el trauma penetrante va a corresponder al 56% pues de todas estas lesiones vasculares, y que es más frecuente en miembros superiores. Listo. En cuanto a la fisiopatología, en primer lugar vamos a revisar cuáles son las consecuencias del trauma vascular. Entonces tenemos dos consecuencias. La primera es la hemorragia, que puede ser ya sea visible o puede ser contenida, y en segundo lugar la isquemia, que después va a llevar a hipoxemia, y pues va a tener dos desenlaces. El primer desenlace es la muerte celular, y el segundo es el síndrome inflamatorio sistémico. Y después acá tengo un cuadro que nos va a explicar mucho mejor qué es lo que sucede en este segundo punto, y es lo siguiente. Cuando tenemos una isquemia, va a pasar dos cosas. En primer lugar, puede haber una repercusión, que es si atendemos de manera rápida lo que está sucediendo en el trauma, lo que va a llevar a una liberación súbita y masiva de mediadores inflamatorios, de ácido láctico y de potasio, que va a llevar a una depresión miocárdica severa y vasodilatación generalizada, que es lo que va a llevar al síndrome. O por otro lado, si no hay una repercusión, se va a activar el metabolismo anaerobio, y pues en primer lugar, lo que va a suceder es que se van a liberar ácido láctico más mediadores inflamatorios, que lleva a una cascada inflamatoria, y en segundo lugar, es lo que puede llevar a muerte celular. Ahora, vamos a revisar la clasificación del trauma vascular. Entonces, en primer lugar, tenemos las penetrantes, las lesiones cerradas o no penetrantes, y en tercer lugar, las lesiones hiatrogénicas. En cuanto a las lesiones penetrantes, tenemos que pueden ser esas lesiones que son dadas por arma de fuego, por arma blanca, o puede ser un trauma de extremidades. Entonces, en cuanto al arma de fuego, lo que va a determinar la gravedad o la severidad es la velocidad del proyectil, y también hay otra cosa que es muy importante, que es el efecto cavitacional. El efecto cavitacional es una onda que se produce cuando se realiza el disparo, y a medida que va a llegar al sitio de la lesión, antes de entrar, va a generar esta onda, que va a ocasionar una lesión de la íntima, o una trombosis en áreas cercanas a donde se va a dar la lesión. En cuanto al arma blanca, el arma blanca, pues va a dar unas lesiones nítidas que facilitan el preparo vascular, entonces no es algo como tan difícil de reparar como una lesión por arma de fuego. Y por otro lado está el trauma de extremidades, que son fragmentos óseos más comunes en las extremidades inferiores, y pues este tipo de trauma es el que va a generar, por ejemplo, una compresión contra los vasos sanguíneos, por eso es que se da la lesión. En segundo lugar, tenemos dos lesiones cerradas o no penetrantes. Las lesiones cerradas o no penetrantes están causadas por la compresión de un vaso sanguíneo contra una estructura ósea, o un hueso fracturado que comprime un vaso sanguíneo sin romperlo. Unos puntos importantes en cuanto a las lesiones cerradas o no penetrantes es que son menos frecuentes, son más frecuentes en extremidades inferiores, el pronóstico es más serio, el diagnóstico es tardío y lo más importante es que es una lesión por aplastamiento. Luego están las lesiones hiatrogénicas, que son esas lesiones que se dan por procedimientos que son un poco invasivos como la cirugía laparoscópica, la instalación de vías centrales y las arteriografías. Entonces, en la imagen de acá podemos ver, por ejemplo, un tipo de lesión que es un, pues, se está en esta imagen, podemos ver que hay una lesión en la arteria femoral. Listo. Entonces, los factores pronósticos son importantes de mencionar, ya que estos nos van a ayudar a clasificar a nuestro paciente y a saber cómo se va a manejar. Entonces, es importante reconocer cuando tenemos una lesión complicada, la cual va a estar determinada por ciertos factores, como las comorbilidades del paciente, las lesiones ortopédicas asociadas, la presencia de una lesión nerviosa, de shock hipovolémico, que haya sido por un mecanismo contusivo y por el tiempo de injuria. Si bien todas contribuyen a que tengamos una lesión complicada y un mayor riesgo de mortalidad, el factor de mayor importancia, pues, basado en la comprensión de la fisiopartología de la isquemia y la repercusión, es el tiempo transcurrido desde la lesión hasta la restauración del flujo. Se considera que la restauración del flujo dentro de las primeras tres horas va a ser óptima para evitar cualquier cambio isquémico en el nervio y en el músculo, mientras que un retraso de más de seis horas desde la lesión hasta la restauración del flujo da como resultado daños irreparables. Debido a que el momento de la lesión no siempre se va a conocer con exactitud, se recomienda como lo que guíe el tratado, o sea, la urgencia con la que se va a emplear el tratamiento. Y por otro lado, se van a tener algunos factores protectores, como por ejemplo, que la lesión se presente en la extremidad superior, ya que esta parece ser más tolerante a la isquemia porque tiene una mejor circulación colateral alrededor de las articulaciones del hombro y del codo. Siguiente. En cuanto al abordaje inicial, es importante que tengamos en cuenta la revisión primaria, el ABCDE, principalmente la sede de circulación, que en trauma vascular va a estar determinada por la detención de la hemorragia, la restauración de la circulación y pues evitar el sufrimiento de los tejidos. Y esto se va a lograr por medio de la compresión extrínseca y aquí es importante recordar que el torniquete no está recomendado a menos de que se tenga una hemorragia masiva e incontrolable, ya que este está asociado con un alto riesgo de isquemia. Sin embargo, si el sangrado es muy profundo, se puede evacuar la hemorragia con una sonda FODI, pero pues aquí es importante como tener en cuenta que no se debe clampear como a ciegas, ya que esto va a aumentar el riesgo de hiatrogenia y pues de peores desenlaces. En cuanto a los líquidos endovenosos se van a tener dos escenarios, antes del control de la hemorragia y después del control de la hemorragia. Entonces, antes de que se logre el control de la hemorragia, el uso va a ser limitado y adecuado. Se debe mantener, o sea, la perfusión cerebral y la perfusión de las extremidades teniendo en cuenta la evaluación clínica que vayamos haciendo. Sin embargo, no se le puede hacer una reanimación hídrica agresiva al paciente, ya que esto puede generar una dilución de los factores de coagulación que va a estar asociado con hipotermia, acidosis y pues la reactivación o el aumento del sangrado. Para esto es importante entonces que recordemos el concepto de hipotensión permisiva, que es cuando se usa una terapia hídrica como restringida con la finalidad de aumentar parcialmente la tensión arterial sin alcanzar la normotensión y así garantizamos un flujo sanguíneo mínimo que llegue a los órganos vitales, pero que no genere como más hiatrogenia en el paciente. Y una vez tengamos el sangrado controlado, vamos a tener el otro escenario y aquí como que ya se puede seguir el protocolo de la ATLS que ya conocemos que es el de tomar los accesos penosos, iniciar la reposición hídrica con líquidos tibios, etcétera. El tratamiento como tal se va a dividir en dos, que ya lo vamos a hablar más a profundidad, en el control de daños y la reposición y la reparación definitiva. Listo, entonces ahora pasando la parte del diagnóstico, vamos a empezar con la presentación clínica. La presentación clínica se va a dividir tanto en el examen físico como con la ayuda de las imágenes diagnósticas. En cuanto a la parte del examen físico, vamos a guiarnos de los signos duros y los signos blandos. Los signos duros nos van a indicar una alta sospecha de lesión vascular y consiste en el sangrado pulsátil, hematoma expansivo, ausencia de pulsos distales, palidez y frialdad de extremidades, prémito y soplos. Y en cuanto a los signos blandos, que nos va a brindar una baja sospecha de lesión vascular, está el déficit neurológico periférico, antecedentes de sangrado importante en el sitio del accidente, pulso palpable pero disminuido y una lesión próxima al trayecto arterial. Ahora, en cuanto a los paraclínicos, hay cuatro paraclínicos que se utilizan, algunos con mayor regularidad que otros. Entonces, por ejemplo, tenemos el ecodopler, que el ecodopler es útil más que todo para el seguimiento de heridas no quirúrgicas y de los posoperatorios, que son imágenes en las que podemos ver también la lesión vascular, aunque se puede ver la imagen oscurecida gracias a los hematomas y las lesiones de tejidos blandos u óseos. El gol estándar para el diagnóstico es la angiografía por TAC. A pesar de que es el gol estándar, es un examen diagnóstico que necesita de un alto medio de contraste y también las imágenes tardan un poco en salir. Aún así es el más usado y bueno, en cuanto a la arteriografía, la arteriografía no se usa de manera frecuente debido a que pues tenemos el angiotac, pero es útil para identificar objetos extraños. Y por último, el ultrasonido intravascular no se utiliza de manera regular tampoco, pero brinda una imagen que muestra el daño de grandes vasos. Perdón, estoy teniendo un problema acá pasando la presentación. Listo, entonces para el manejo vamos a primeramente a individualizar al paciente. Entonces se evalúa cada caso y se evalúa cuándo se debe llevar a cirugía. Entonces para que lo tengan en cuenta, se lleva de manera inmediata a cirugía si el paciente tiene signos claros de trauma vascular como una hemorragia activa, una isquemia que se encuentra hemodinámicamente inestable, etcétera. Por otro lado, si el paciente, por ejemplo, tiene una lesión multinivel y se desconoce su estado vascular, se le puede hacer un TAC y pues si este sale positivo, se lleva inmediatamente a cirugía. Hay como dos enfoques que van a ser el manejo conservador y el manejo endovascular. Entonces, como ya lo mencioné, puedes evaluar para ver el paciente, o sea, de cuál se va a beneficiar. El manejo conservador se prefiere en las lesiones vasculares mínimas, que son aquellas que son asintomáticas y que tienen el potencial de curarse sin volverse sintomáticas. Para esto hay que tener en cuenta que del 5 al 15 por ciento van a progresar a lesiones vasculares que van a requerir un manejo quirúrgico, por lo que es importante aquí el seguimiento a los pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios con exámenes físicos, repetitivos e imágenes y pues pueden progresar a lesiones como las irregularidades de la íntima, como el colgajo de la íntima, pístulas arteriovenosas pequeñas, espasmo focal con estrechamiento mínimo y pseudoanerismas pequeñas, que se desarrolla trombosis, isquemia o ruptura, debe ser llevado a cirugía. En cuanto al manejo endovascular, pues está aumentando el uso de terapias endovasculares para las lesiones vasculares periféricas, sin embargo, esto todavía está muy discutido y estas intervenciones van asociadas con el manejo quirúrgico, que ya lo mencionaremos, y incluyen la embolización con espiral de rama, la infusión de la decisión de utilizar un enfoque endovascular para el tratamiento, pues debe tomarse de forma individual y pues caso por caso. Siguiente. Ya sepamos que se debe llevar el paciente a cirugía. Antes de eso, es importante establecer las prioridades quirúrgicas, entonces establecer si el paciente va a necesitar una cirugía ortopédica o cualquier otra intervención que pueda como prolongar el tiempo de la cirugía y establecer como qué debir primero, dependiendo después de la estabilidad del paciente. Se deben administrar antibióticos de amplio espectro, pues se recomienda la cefasolina un gramo intravenoso cada ocho horas y si hay una herida penetrante o una fractura abierta, se recomienda la administración de toxoides tetánico lo antes posible y pues 40 unidades internacionales vía intramuscular. Si no hay evidencia de una hemorragia en curso en la extremidad y no hay hemorragia intracranial o intracavitaria, se administra heparina no fraccionada, 70 unidades por kilo, tan pronto como sea posible después de que se haga el diagnóstico de isquemia. Sin embargo, aquí pues individualizar al paciente y ver si el paciente en realidad sí se va a beneficiar o no se va a beneficiar del uso de la heparina. Siguiente. El manejo quirúrgico va a estar dividido en dos, el control de daños y la reparación definitiva. El control de daños incluye las ligaduras, los chones vasculares temporales y la oclusión con balón temporal, mientras que la reparación definitiva va a incluir la reparación primaria, los injertos autógenos de venas apenas, los conductos protésicos y los injertos de stent endovascular. Entonces las vamos a mencionar brevemente como para que tengamos una idea, sin embargo eso se va a ir como profundizando más en otras charlas. Siguiente. Listo. Entonces vamos a tener las ligaduras que se puede considerar el uso de las ligaduras para vasos específicos si la realización de la reparación compromete la capacidad del paciente para sobrevivir la operación. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta el principio de vida sobre extremidades. En cuanto a las arterias, se debe tener mucho cuidado ya que se ha visto que cuando se hacía como una ligadura, por ejemplo, de las carotidas internas o en las ilíacas externas, se ha aumentado significativamente el riesgo de un ACV. O por ejemplo, cuando se ligaba la femoral común, ha aumentado el riesgo de isquemia y amputación. Pero sin embargo, se ha visto que la ligadura de la arteria radial y la subclavia no genera tantos efectos adversos. En cuanto a las lesiones venosas, como que el uso de las ligaduras puede ser oportuno, pero debe tomarse como caso por caso y se recomienda en estructuras venosas de mayor tamaño. Y pues acá hay un vídeo de cómo se hace una ligadura. Sí. Conocí, con este ejercicio, te voy a poner la sutura en plane con el donde se ve la bleeding de la veste. El siguiente ejercicio va, de nuevo, a la superficie de la superficie, este vez en el otro lado de donde se nota la bleeding de la veste. Ahora, la assumption aquí es que no se ve claramente el de la bleeding de la veste, pero más, lo que se ve es de dónde viene el líquido de la sangre. Si pudiera ver claramente el endo de la sangre, una mejor técnica sería de deslizarlo y simplemente ligar, como en el video anterior. En esta demostración, estoy usando un nylon suture para la claridad de demostración, pero en una situación real, más probablemente usar una suture absorbable, como Vicrol. Listo. Entonces, continuamos con el shunt vascular. Y lo que va a hacer es unir los dos extremos del vaso roto y va a restaurar el flujo, como se ve en la imagen. Como para el uso del shunt vascular temporal, se requiere una inserción cuidadosa para evitar un traumatismo vascular adicional y una disección distal. Entonces, antes de la inserción, se debe depredar el vaso lesionado y eliminar todos los trombos, tanto en sentido proximal como en sentido distal. Y como para evitar el desplazamiento con el movimiento del paciente, pues se debe fijar bien y para eso se recomiendan el torniquete de Rommel o los bucles vasculares. Siguiente. Y luego tenemos la oclusión con balón. La oclusión con balón temporal o el Ribova, que se usa principalmente cuando las lesiones vasculares ocurren en sitios anatómicos de difícil exposición, como pueden ser, por ejemplo, la arteria ilíaca y la axilosubclavia. Y esto lo que va a hacer es prevenir el colapso hemodinámico y mantener la perfusión. Aquí vamos a ver este video de la serie The Good Doctor, donde él explica más o menos, se puede ver más o menos cómo funciona. The Good Doctor, I need a urinary catheter, 14-gauge needle arterial guidewire occlusion balloon and 20 cc's of saline. Stop. I need a urinary catheter, 14-gauge needle arterial guidewire occlusion balloon and 20 cc's of saline. I need a urinary catheter, 14-gauge needle arterial guidewire occlusion balloon and 20 cc's of saline. También se coincidera cuando, después de un buen desbridamiento, el espacio entre los extremos proximal y distal del vaso puede movilizarse para unirse sin tensión. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente una anastomosis. El siguiente son los injertos autógenos de la avena safena. Esto tiene un poco de, pues, mayor riesgo y se realiza cuando no hay tanto riesgo de infección. Hay una ventaja que es que hay un mayor entrenamiento de cirujanos para realizar este tipo de manejo. Se realiza cuando las lesiones vasculares son de vasos con un tamaño apropiado y es el manejo clásico y estándar. En cuanto a los riesgos, los riesgos es que puede haber una conversión en la erasmática tardía de estos injertos. La extracción de la safena tarda en realizarse y, pues, también es un problema que la avena pueda no estar disponible. El siguiente son los conductos protésicos. Se realiza cuando no hay un riesgo de contaminación grave. Se realiza para estos vasos que son mayores de 4 a 6 milímetros de diámetro y una ventaja es que evita el tiempo que se requiere para la extracción de venas. El manejo postoperatorio consiste en tres pilares. El primero es la revisión de la restauración del flujo que se realiza mediante, pues, la verificación del pulso y que, pues, ver que no hayan signos de isquemia y si hay algún tipo de duda se realiza un ecodopler. Se realiza un seguimiento seriado mediante un ecodopler y también se da una antiagregación con ácido acetilsalicílico de 75 miligramos al día. Listo. Entonces, ahora hablaremos de las complicaciones y el sitio operatorio, el síndrome compartimental, los síndromes dolorosos postraumáticos, las amputaciones y las complicaciones venosas y los émbolos por misil. Estas dos últimas son poco frecuentes, pero, sin embargo, es importante que las tengamos como en el radar. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto a la infección del sitio operatorio, es importante saber que se puede prevenir y que va a tener ciertos desencadenantes específicos y puede tener complicaciones. En cuanto a los desencadenantes, vamos a tener que es más común después de una isquemia severa, de contaminación, de mecanismos penetrantes como lesiones explosivas y heridas de arma de fuego o por trauma cerrado. En cuanto a las medidas preventivas, pues van a ser las mejores prácticas y van a incluir los antibióticos de amplio espectro preoperatorios, el desbriamiento preventivo de la piel y los tejidos blandos no viables o potencialmente no viables, el lavado correcto, que incluye una irrigación pulsada que contenga una solución antibiótica o solución salina y pues que se cambie las curaciones de manera frecuente. En cuanto a las complicaciones que se pueden generar, pues la deficiencia de la línea de sutura, la trombosis del injerto, una hemorragia incontrolable, erosiones, etc. En cuanto a las amputaciones, pues son la complicación más importante que hay. Las tasas de amputación pueden variar del 5 al 20% y pues los factores de riesgo que aumentan como la probabilidad de una amputación de la extremidad son el mecanismo contundente, el tiempo hasta la repercusión de una extremidad, isquémica, el shock hipovolemico prolongado, la lesión extensa de tejidos blandos, lesión de la arteria poplitea, la resascularización fallida y el síndrome compartimental, que ya lo mencionaremos, no reconocido y no tratado. Además de eso, se tienen causas más raras que pueden generar una amputación como son las fallas técnicas, o sea, una anastomosis estrecha o un injerto torcido. Aquí en la imagen vemos el índice de MES que nos va a medir la probabilidad que tiene un paciente de tener una amputación y va a medir el grado de lesión de tejidos blandos y óseos, la isquemia de la extremidad, el shock y la edad del paciente. Esto nos va a dar como un puntaje y se va a tener que, si es mayor a 6, va a tener un valor predictivo de amputación del 100%, mientras que si es un puntaje entre 0 y 6, pues probablemente la extremidad sea salvable. Siguiente. En cuanto al síndrome compartimental agudo, vamos a tener que es una emergencia quirúrgica que puede generar complicaciones graves para la cual se requiere un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Se va a dar por el aumento de la presión intracompartimental en un compartimiento osteofacial y va a generar muchísimo dolor. Este puede ser causado por una hemorragia o por trauma directo o por reperfusión después de una isquemia. Y este puede ser mortal debido al efecto sistémico de la rhabdomiólisis con insuficiencia renal e hiperpotasemia posteriores inducidas por neoglobina. Ya que pues medir la presión intracompartimental es muy difícil. La otra puede devolver, por favor. Entonces se van a tener las PES que van a ser parestesias, palidez, periféricos ausentes y pues pain de dolor. Pero este dolor va a ser un dolor desproporcionado al examen físico. O sea, al paciente le va a doler hasta con la movilización pasiva. Para el manejo que pues debe ser rápido, o sea, lo antes posible, se debe remover el vendaje o el yeso e incluso se puede remover cualquier tipo de ropa apretada que tenga el paciente y esto va a disminuir la presión intracompartimental y pues se recomienda dejar la extremidad a la misma altura. Y es importante tener en cuenta que no se vaya a generar como vasoconstricción adicional. Entonces, por ejemplo, la hiperoxia puede generar vasoconstricción. Entonces, no se le puede poner oxígeno a todos los pacientes, solamente a los que lo necesiten. Si el paciente llega a requerir una fasiotomía, se debe tener en cuenta el cierre de la herida, el cual se va a retrasar aproximadamente unos siete días y va a ser un cierre por segunda intención y se debe irrigar y depredar todos los días. Siguiente. Los síndromes dolorosos postraumáticos van a afectar la capacidad funcional del paciente y su calidad de vida. Por ende, se debe tener en cuenta que son prevenibles. Los pacientes se pueden quejar de hiperalgesia o de alodinia y esto va a resultar muy incapacitante. Incluso los pacientes no van a querer mover la extremidad en lo absoluto para evitar ese dolor. O también se puede presentar en forma de síndromes regionales complejos como la distrofia simpática refleja o la causalgia. El manejo se realiza por medio de un bloqueo simpático lo más rápido posible que si logra disminuir el dolor se le puede ofrecer una simpatectomía al paciente. Pero lo ideal sea que para que esto produzca un beneficio como a largo plazo se haga lo más rápido que se pueda. Siguiente. Y, pues, bueno, tenemos el émbolo por misil que es muy raro, se va a corresponder a migraciones y o sea, pasa por la migración intravascular de balas perdigones de escopetas y otros cuerpos extraños. Entonces, aquí es como importante tener en cuenta que es muy común que se ve como una migración de perdigones de escopeta desde las venas proximales de las extremidades a través del lado derecho del corazón y llegan a la circulación pulmonar y pues generen más daño. Esto requiere de una extracción inmediata y pues se puede identificar por medio del uso de imágenes o de, por ejemplo, una isquemia que va y viene. En cuanto a las complicaciones venosas que pues ya son como unas secuelas un poco más tardías, se va a tener que la trombosis, la insuficiencia venosa puede estar dada por una disfunción valvular o una hipertensión venosa ambulatoria y para esto es importante que se haga como énfasis en el uso de medias compresivas después de la reparación venosa. Entonces, como educar al paciente como de la importancia de esto. Siguiente. Perdón, es que se demora en pasarla. Ya, listo. Entonces, las conclusiones. El trauma vascular es uno de los tipos de lesión con baja incidencia. La evolución del trauma vascular y sus medidas de intervención han ido de la mano de las guerras y los conflictos bélicos que se han presentado a lo largo de los años. Las extremidades son el sitio principal de las lesiones vasculares. El diagnóstico por lo general se realiza con el examen físico como les mencionaba depende de los signos duros y blandos los duros que son de una alta probabilidad y los blandos de una baja probabilidad. Para el manejo se debe individualizar a cada paciente y se debe establecer si se beneficia más de un manejo conservador o si se beneficia más de un manejo quirúrgico. se debe evitar que se presenten distintas complicaciones para evitar un peor desenlace en el paciente. Y listo. En este momento les queremos invitar a participar en un cajón que realizamos. Son cinco preguntas súper fáciles que son digamos para revisar un poco de los conocimientos que tenemos después de esta presentación y bueno, eso es todo. Gracias. 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 Vamos a esperar dos minuticos más para que ingresen la mayoría de personas y le damos ingreso y ya le damos start. ¿Listo, Mari? Listo. Gracias. Gracias. Listo, Mari. Dale inicio. Listo. Entonces recuerden que es la lesión de vasos sanguíneos mayor a cuatro milímetros. Listo. Entonces como se mencionó en la presentación va a ser el tiempo transcurrido desde la lesión hasta la reperfusión del flujo. Listo. Entonces recuerden que el déficit neurológico periférico hace parte de los signos blandos. El resto sí todos hacen parte de los signos duros. Listo. Entonces recuerden que la angiografía por TAC es el gol estándar. El ecodopler se realiza para el seguimiento y la arteriografía pues también se puede realizar sino que la angiografía por TAC es más, digamos que un poco más específica. Entonces es el gol estándar. Listo. Entonces pues eso sería todo. hasta el momento en cuanto a las preguntas y veo que estuvieron bien la última. Bueno, listo niñas. Muchísimas gracias por la charla. No sé doctores si tengan algún comentario antes de iniciar con las preguntas. Bueno, yo quiero felicitar a Mariana y a Laura. Realmente el esfuerzo de poder hacer una revisión de generalidades es bien difícil. Fueron muy puntuales, estrictas en lo gráfico, en las imágenes. y creo que esta parte del CAHUT es bien importante porque fija cuatro o cinco aspectos que me parecieron bien escogidos y muy importantes. Yo quiero felicitarlos y quiero agradecerles esta introducción a este tema. Como ya se vio es bastante amplio pero yo creo que tiene toda la expectativa de todos quienes participan en profundizar y en revisar cada uno de los aspectos y seguramente va a ser una grabación que muchos podrán revisar. Eso es mi comentario por ahora. Bueno, yo quería decir varias cosas. Me adhiero a lo del doctor Juan Guillermo Barrera que está muy bien hecho. A veces es imposible mencionar todo y saber de todo cuando es de generalidades. Lo del gol estándar es muy discutido porque siempre se dice que el gol estándar para ciertas cosas puede ser la arteriografía porque da una imagen anatómica pero hoy en los servicios de urgencias con la aparición y la disponibilidad del angiotac pues es un método rápido y preciso de tener una visión cercana a lo que está pasando. la restauración del flujo es un tema muy interesante también hoy con eso de las alas inteligentes y las arteriografías intraoperatorias pues es un recurso muy bueno que uno tiene para saber si la reparación está bien hecha si no tiene isquemia distal si hay que hacer embolectomía por ejemplo en la pierna y las fasiotomías hay otro recurso muy bueno que hoy en día ha aparecido que es la aplicación de la bolsa de plexiliter y suturar la bolsa de plexiliter a la piel para que el músculo quede húmedo y no se vaya a secar mientras que uno le hace las curaciones y lo lleve y se desinflame y pueda llevarlo a una segunda intervención para cerrar la fasiotomía. Pues habría que hablar de muchas cosas por ejemplo el uso del torniquete como un recurso intraoperatorio para el control del sangrado cuando digamos la lesión es en la femoral superficial distal o en la poplitea no se debe usar obviamente porque al ligarla como método de control del sangrado porque al comprimir por ejemplo el drenaje venoso se puede producir o agravar la isquemia pero eso no se puede determinar en forma así sucinta y comprometedora porque los casos son cada caso es individual gracias buenas noches primero que todo también me adhiero a la felicitación por la presentación de un tema tan interesante como es el trauma vascular y pues dar una buena partida con estas generalidades también pues opino de forma similar al doctor Oliveros en cuanto a determinar cuál es el gol estándar en el trauma vascular yo llego a pensar que sigue siendo la arteriografía a pesar de que pues cada vez hay angiotomógrafos mucho más sofisticados que pues permiten hacer cortes cada vez más pequeños más milimétricos y en un tiempo mucho menor pero sigo pensando que la arteriografía es el gol estándar para el trauma vascular por otro lado me gustaría pues dejar como también como parte de de este tema de generalidad que uno también puede llegar a clasificar el trauma vascular en el trauma vascular como el trauma vascular comprimible y no comprimible ¿por qué? porque normalmente la literatura enfoca mucho el trauma vascular a las extremidades claro es la principal localización del trauma pero tenemos que como es una como es la charla donde se enfoca la generalidad no podemos dejar a un lado que existen traumas vasculares como se van a tocar más adelante del tronco cervical de la pelvis entonces podemos clasificarlo como el trauma vascular compresible y no compresible porque recordemos que la principal causa de mortalidad en el trauma es el sangrado más del 90% de las muertes es por sangrado mayor y si sabemos que las lesiones y el trauma vascular es compresible pues estamos pensando que este tipo de trauma es de baja mortalidad no así el trauma que se ubica en el tronco y un tema que yo creo que nos va a servir mucho y que está en la actualidad con mucha fuerza es todo el manejo endovascular para el trauma y el manejo endovascular para el trauma y la reanimación que ya cada vez sale más literatura sobre este tema con el advenimiento del manejo endovascular como en los dispositivos como el Rivoa el manejo en salas inteligentes o las salas hidridas que permiten hacer tanto diagnóstico como un tratamiento oportuno y que bueno creo que abre la puerta a esta charla para todos estos temas tan interesantes entonces felicitaciones y bueno atento a las preguntas gracias listo doctores muchísimas gracias por su aporte y por su tiempo para dedicarnos en estas charlas muchas gracias niñas ustedes también por dedicarle tiempo a esto pues que este tema pues es nuestro nuevo modelo académico como ya todos ustedes saben entonces vamos a abrir espacio para la ronda de preguntas entonces aquí tengo una que me mandaron por interno si tienen más por favor háganme llegar por el chat y la primera es cuál es la incidencia del síndrome compartimental en la fundación cardioinfantil por trauma vascular bueno la pregunta es muy valiosa pero nosotros no somos un centro de trauma entonces no tendría ninguna validez nuestra incidencia somos un centro de referencia como segunda puerta de entrada de trauma tardío claro en muchas situaciones hemos tenido que manejar trauma agudo pero no es nuestra nuestra especialidad sin embargo la la situación más dramática en el caso nuestro es precisamente porque los pacientes llegan de forma tardía y la revascularización tardía es un ejercicio muy difícil para uno definir si revasculariza o no el paciente si reperfunde este paciente especialmente pacientes jóvenes termina siendo peor el daño con la reperfusión tardía y la muerte de estos pacientes de una manera dramática entonces es bastante crítico lo que tenemos que enfrentar cuando no somos la primera puerta de atención del trauma cuando somos un centro de referencia y les podría decir que es muy alta la incidencia de síndrome de reperfusión y las medidas que tenemos que tomar para controlarlo precisamente por lo tardío que nos llega o nos ingresa con remisiones de un primer centro que hizo un primer manejo y tenemos que solucionar de manera ya un poco tardía estas situaciones críticas tanto de trauma abierto contundente y a veces de trauma iatrogénico que realmente es bien dramático creo que debe ser un capítulo aparte en esta revisión creo que pronto el doctor Oliveros y el doctor Medina tienen más volumen de trauma en el hospital que nosotros en la cardio pero obviamente es un tema muy difícil el manejo de la repercusión la decisión a qué paciente de verdad vamos a someter a un síndrome de repercusión y posiblemente los pacientes mayores son los que más lo toleran pero los pacientes jóvenes que son los que enfrentan el trauma son los que más difícilmente toleran un síndrome de repercusión bueno yo quiero decir que yo comencé mis pinos quirúrgicos en los años 70 y lo que se ha ganado en el país en el conocimiento y en el manejo del trauma vascular es muy enriquecedor en aquellos tiempos los cirujanos generalmente que trabajaban en provincia eran muy ignorantes del manejo del trauma vascular y muchas veces los pacientes llegaban perdidas a las extremidades por malos manejos por falta de reanimación adecuada mientras que el trauma en Bogotá era muy bien atendido porque la policía recogía los heridos y los llevaba inmediatamente a los hospitales de guerra entonces allá pues ya la gente estaba con el mejor conocimiento tenía mejor y pues la incidencia de faciotomía pues no era tan alta pues sí yo no le puedo decir la estadística pero 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 era bien manejado el trauma listo doctores muchas gracias avanzamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿cuál es el manejo del trauma vascular en el contexto prehospitalario? yo creo que va a ser un tema seguramente para tratamiento específico en este en este en este módulo porque digamos seguimos estando en Cundinamarca y no estamos en Dinamarca y seguramente vamos a ver que hay un gran manejo de preparación de manejo prehospitalario en unidades y ambulancias medicalizadas servicios de atención del 1-2-3 como el que tenemos acá pero pero no solamente con un carro con sirena sino con un equipo a bordo de estas ambulancias que permiten una atención inmediata y eso definitivamente repercute en la sobrevida y en las consecuencias de sus pacientes entonces vamos a ver seguramente una cantidad de cosas que se mencionaron hoy que son medidas que se pueden tomar antes de que el paciente ingrese obviamente va a haber un tiempo de demora en un traslado en una ciudad como la nuestra de pronto los traslados no son tan rápidos y posiblemente las medidas deben ser claras yo quisiera rescatar algo para el grupo de lo ya mencionado como el doctor Medina dice digamos el mayor porcentaje está en las extremidades y hace una media hora estábamos en un trauma iatrogénico y preguntaba nuestro residente rotando que cuál sería el manejo a este tipo de lesión y yo le decía pues realmente el dedo y una mano son capaces de controlar digamos que el paciente no vaya a fallecer por hemorragia cuando tiene una lesión arterial o venosa simplemente con la compresión y eso es simplemente para decir que la gran mayoría de las primeras medidas es la compresión directa antes de pensar en torniquetes y en medidas el ejército tiene implementados unos cojinetes y unas almohadillas para compresión que tienen unas ligas no funciona como un torniquete pero sí mantiene la presión directa de estas almohadillas y las cargas de sus botiquines los enfermeros y las unidades de reacción inmediata que están en el campo de batalla yo creo que diría que ese mensaje es muy importante la compresión directa el control del sitio de la hemorragia y del sangrado si es como lo menciona el doctor Medina las extremidades pues es es un punto importantísimo en una carotida en una yugular el abordaje con la compresión directa con la mano con el dedo y lo más importante si uno realiza compresión es no retirar no cambiar las compresas no cambiar las gajas sino sobre estas mismas hacer la compresión a veces es la atención a mirar si siguió sangrando y esto pues puede ser dramático entonces una vez se controla debe mantener la compresión sin retirarla lo ya definido es el tiempo entonces posiblemente el tiempo es lo que prima a llegar a un sitio donde haya un un segundo nivel de atención más importante y que pueda resolver el problema lo mencionó el doctor Oliveros y es importantísimo si uno está en el sitio escoger escoger con ética y con entusiasmo a dónde va a remitir el paciente porque lo puede condenar en un primer viaje a un sitio donde no van a resolver su situación y uno a veces tiene que discutir con quien maneja el centro de referencias de que ese sitio no es el adecuado que debo remitirlo y es importantísimo uno colaborar en no perder una puerta de entrada más a un sitio donde no pueden resolver la situación y mencionaría que pues ya ustedes mencionaron el ATLS y yo creo que lo más importante pues obviamente es lo básico una vez tenemos el control del sitio de sangrado tenemos la compresión directa hemos asegurado que este sitio no no mantenga el volumen de sangrado pues iniciamos la reanimación con líquidos mantener al paciente obviamente en condiciones de estabilidad modinámica de la manera más adecuada que podamos y mantener la perfusión a los tejidos de manera sistémica es bien importante porque se nos olvida el paciente y también ya lo mencionó Mariana salvar la extremidad o salvar el paciente siempre prima salvar el paciente y tenemos que ser conscientes de eso desde el primer momento de la atención yo diría que eso porque seguramente vamos a mencionar específicamente muchos temas que son relevantes pero creería que para responder esta pregunta en este momento yo aportaría eso no sé el doctor Olivero el doctor Medina y el doctor Sebastián si está conectado yo quería mencionar algo que nosotros como sociedad y como médicos tenemos que ayudar a prevenir el trauma tenemos que hacer campañas de desarme como la que hizo Mocus en Bogotá por ejemplo tenemos que evitar que se vendan armas tenemos que desarmar a los cuerpos de seguridad incluso desarmar a la policía hoy es un tema muy vigente si se desarma o no se desarma si se vuelve una policía civil o no con el fin de prevenir el trauma y mejorar pues la sociedad que esta sociedad colombiana no tenga tanto conflicto que paremos la guerra entonces yo creo que ahí ese es el manejo prehospitalario más importante la prevención del trauma otra opinión es justamente lo que estamos haciendo con estos grupos de interés donde están vinculados estudiantes residentes médicos generales residentes no solo de ciudades sino también de ciudades intermedias y municipios todo esto es saber tener tener conceptos tener bases teóricas adecuadas para que sepan manejar el trauma y llevarse en su cabeza no es la compresión directa llevarse en su cabeza lo importante que es referenciar un paciente como lo dijo el doctor Barrera a un centro de referencia para que no esté dando vueltas y obvio lo que acaba de mencionar el propio Olivero esa es la parte fundamental no generar el trauma y eso parte de mejorar la sociedad con el desarrollo completamente de acuerdo listo doctores muchas gracias tenemos una última pregunta y es en el manejo preoperatorio respecto a la anticoagulación cuando ya existe diagnóstico disquemia qué tan pertinente es en este caso el uso de heparinas de bajo peso molecular versus la heparina no fraccionada esta es una pregunta muy comprometedora porque la heparina no fraccionada llega rápidamente a la circulación a la circulación a los microcapilares a la circulación venosa la heparina fraccionada se coloca generalmente termina almorzando como a las 5 de la tarde la heparina fraccionada se coloca subcutánea entonces su liberación es imprecisa y si el paciente tiene problemas de perfusión o tiene choque o tiene hipotensión pues obviamente la liberación de la heparina va a ser impredecible entonces sí creo que la recomendación es usar heparinas no fraccionadas endovenosas sí de acuerdo el uso de la heparina de bajo peso en molécula primero su vida de aplicación su forma no 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 precisa de prever en qué momento se está generando ese efecto anticoagulante y la imposibilidad si uno necesita una reintervención la forma de revertirla si hay un resangrado por un hematoma pues no es posible y todo en el contexto de algo agudo ¿sí? entonces yo podría decir que no es la heparina ideal en el trauma creo que la heparina sí se debe usar de acuerdo pues toca contextualizar el trauma ¿sí? son pero de entrada siempre y cuando se vaya a hacer un pinzamiento un plan pedido para la reconstrucción de los vasos depende de la lesión del vaso pues sí en principio el paciente va a necesitar heparina sistémica idealmente no fraccionada ¿sí? y también se van a hacer lavados intravasculares para los lechos distales previendo que ya hay mucho tiempo de isquemia o uno tiene sospecha de que se vaya a generar alguna tromboembolia pues disminuyamos este riesgo yo creo que el tema de la anticoagulación como lo dijo el doctor Oliveros intrahospitalariamente prima la heparina no fraccionada recordemos que tiene antídoto 100% efectivo estos pacientes además de lo que hemos hecho en el reparo del trauma o en el manejo del trauma tienen otros abordajes tienen otros catéteres tienen sondas vesicales tienen otros tipos de traumas los cuales es bastante riesgoso la utilización de otro tipo de anticoagulantes yo creo que intrahospitalariamente uno debería protocolizar que el único anticoagulante que se utilice hasta que el paciente salga de su fase crítica debe ser la heparina no fraccionada esto permite otros procedimientos suspenderla una hora antes tiene una gran cantidad de ventajas claro el temor es que toca hacerle monitoría y toca hacerle ajuste de la osificación y requiere la difusión continua pero yo creo que el mensaje más importante es ese un paciente que va a ser sometido a otros procedimientos que tiene otros tipos de trauma la pregunta siempre debe estar hecha debe o no se debe anticoagular y las reparaciones que hacemos vasculares casi siempre es suficiente con el uso de la antiagregación y un profesor decía que un anticoagulante no hace mejor a un cirujano vascular porque técnicamente la heparina no reemplaza la operación técnica de la reparación vascular entonces eso me parece que es una cosa muy importante y es como empezar a concederle a la heparina que supla las deficiencias de una reparación que técnicamente fue defectuosa o que se hizo en condiciones inadecuadas yo creo que con eso pues ese era como el mensaje claro para este momento bueno hay otra cosa que yo añadiría desde el punto de vista del que reanima entonces el que va a poner catéteres centrales el que está poniendo elementos de coagulación pues si uno le pone heparina muy tempranamente al paciente pues ellos van a tener serias dificultades para hacer sus abordajes arteriovenosos entonces hay que tener precauciones en ese manejo perfecto doctores muchas gracias tenemos una última pregunta dice ¿qué utilidad tiene el ácido tranexámico? ¿se debe usar en el preoperatorio y se debe mantener en el post? yo creo que podemos aprovechar el comentario que hizo el doctor Barrera enfocando esta charla para cirujanos yo creo que nunca va a haber un reemplazo para el control de un sangrado secundario un trauma claro es valioso la ayuda de ciertos medicamentos pero la técnica quirúrgica el abordaje quirúrgico ya sea abierto o endovascular bien hecho pues eso es la garantía de control del trauma de la lesión vascular que está produciendo el riesgo de un choque hemorrágico si uno uno ve que en otros tipos de digamos de trauma iatrogénico en esas coagulopatías digamos es otro contexto completamente diferente la indicación del ácido tranexámico en los procedimientos digamos de complicaciones digamos en el sangrado ginecológico uno lo veía utilizar mucho en otras condiciones que no que no tienen que ver directamente con el trauma sino seguramente con complicaciones secundarias a cirugías mayores y en ese contexto pues hay mucha hay mucha tela para cortar pero yo diría que en el trauma no consideramos el uso de estos medicamentos y y seguramente quedará para manejar complicaciones tenemos posibilidades de corregir defectos de la coagulación en un paciente politrasfundido que tiene déficit posiblemente de funciones hepáticas en fallas renales y que y que tenemos la forma de medir cuál es realmente el factor que debemos corregir yo creo que cada vez cada vez utilizaremos menos estas medidas desesperadas que no tienen digamos un control exacto de lo que estamos suministrando pero como les digo uno lo debe utilizar en otros tipos de de traumas quirúrgicos menores en con situaciones de coagulopatías no controladas pero no sé la evidencia que nos pueda recomendar al respecto pero creo que en el trauma pues es una consideración un poco lejana entonces quedamos en que no para que la idea en el público que no es conveniente el uso del ácido tan exámico listo doctores muchísimas gracias por su intervención por su tiempo por dedicarnos esta hora todos los martes y todos los jueves muchísimas gracias a ustedes las exponentes Mariana Laura por su presentación tan valiosa damos por concluida la charla de hoy muchísimas gracias por su asistencia los esperamos de nuevo el jueves a las 7 también de la noche y espero que pues tengan una buena noche y nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias feliz noche a todos gracias gracias chau 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 chau